José Trinidad García Navidad, de 38 años, fue detenido la noche del jueves 3 de mayo por conducción peligrosa luego de chocar contra una patrulla de la Policía Nacional Civil. Según el examen de Alcotés realizado por las autoridades a García, al momento del choque el conducía con 500 miligramos de alcohol en sangre. García Navidad conducía una motocicleta placas M168-263 sobre el final de la avenida Castro Morán y la calle Amariona. En contrasentido, cuando impactó con la patrulla botándole el bumper. No se reportan daños personales, solo materiales. Con imágenes y reportes de Francisco Alemán, informó para la prensagrafica.com, Melissa Rivera.